... Vamos a compartir una entrevista con el ingeniero Aldo Toledo, responsable del sector redes eléctricas de la cooperativa, a causa del corte de suministro de energía que se produjo ayer por la noche, en atención a las condiciones climáticas. Volvimos a tener un fuera de servicio, como hace rato no teníamos, por un inconveniente, en este caso por una cáscara de eucalipto, que se desprendió y quedó entre la fase y el aislador, y haciendo masa contra la cruceta de un poste de madera. Esto hacía actuar, quedaban unos 3-4 minutos y volvía a disparar la línea. Lo más lindo de esto es que no se encontraba donde estaba, pensábamos que era un gajo, que era un cable, un inconveniente, y recorrimos a lo largo de la línea, abrimos los accionamientos, y alrededor de las 1 y algo, cuando hicimos una prueba hasta Monte Carlo, esto quedó normal, y nos quedaba solamente la recorrida hacia Caraguataí, eso era alrededor de las 1 y cuarto, 1 y 20, la madrugada. Nos dirigimos para aquel lado, cuando vuelve a disparar la línea, después de 5 minutos, entonces era indudable que la falla no estaba para el lado de Caraguataí, sino de Monte Carlo hacia Piraí. Tuvimos la suerte de que el personal de seguridad de ahí, nos avisó de que él vio unas explosiones cerca del Arroyo Bonito, en el cual nos dirigimos, pedimos a EMSA, digamos, hacer una prueba para ver si realmente ahí era la falla, y exactamente, fue en el piquete 275, en el cual la cáscara estaba entre la fase y la arregladora haciendo masa. Esto nos llevó 3 horas y cuarto, más o menos, fuera de servicio en todo el área de Concepción de Monte Carlo.